pues a ver si es cierto aunque se me hace que otra vez no se va a llegar a nada se acuerdan de toda la bola de cerebrados que aparecieron en mensajes supuestamente ahí sus en sus cuentas de instagram sobre todo diciendo que habían pensado que la mejor opción para votar era la organización delictiva del cártel del partido verde y todo eso bueno pues eso es un delito electoral y aparentemente la fiscalía general de la república la fiscal fiscalía especializada en materia de delitos electorales va a iniciar investigaciones en contra de estos influencers es un comunicado muy pequeñito que publicaron a ver si es cierto la fiscalía general de la república a través de la fiscalía especializada en materia de delitos electorales informa que ha recibido numerosas denuncias a través de su sistema de atención ciudadana fedenet y fedetel con respecto a los hechos relacionados con los llamados influencers que presuntamente difundieron mensajes durante la veda electoral de las pasadas elecciones 2020-2021 la fiscalía electoral de esta fiscalía general de la república ha iniciado las investigaciones correspondientes de estos mensajes que han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación pues a ver si es cierto dudo muchísimo se acuerdan o estos todos estos todos estos si eran muchos son más que estos no eran muchos muchos pues ojalá de verdad los investiguen bueno investiguen si investigan van a dar con los vídeos ahí andan rolando no es más, incluso hay gente hasta que los bajó y los republicó entonces una vez que están en la red son imposibles de desaparecer y si no pues ahí están toda la bola de tweets que salieron en relación a esto si investigan van a dar con ellos y se van a dar cuenta que efectivamente era un delito electoral y entonces pues van a tener que sancionarlos, se lo merecen a ellos y también a la organización delictiva que los contrató porque pues forman parte del mismo delito, el que pagó y el que hizo su graciosada a ver qué pasa, vamos a ver qué ocurre, saludos YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2 ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete sonidos amigos los